Es posible que haya encontrado su voto escondido, ese voto que no aparecía en ningún sitio. ¿Sabes de quién? De los jubilados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Ah, por la ley esta que restituye la cédula viva para... Son cerca de 200.000 familias de las cuales por lo menos entre 50 y 60% votaron por PPK. Tú puedes escoger mil motivos por los cuales ganó PPK por un pelito, pero yo te digo, ¿Qué hay con Fujimori? Porque ya la ley está... hoy día la recibe el presidente y no quieren aprobarla. No, pues porque abre un forado... No abre ningún forado. Restablece la... Ojo, ojo, mentira. Nivela, nivela. No nivela. Sí nivela. Mentira. Y lo explico rápidamente. Bueno, acá tengo la ley. Los pensionistas del régimen de pensiones del decreto ley 19.846 perciben como pensión un monto equivalente a la remuneración consolidada que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en el decreto legislativo que aprueba la nueva... Es decir, restablecen la cédula viva. No, 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 no. Es totalmente falso. ¿Estoy leyendo? Es falso, pues es falso, es falso. Déjame que te explique. Es falso la redacción de la ley. Déjame que te explique. Está hablando de la nivelación de los jubilados. Recuerda que la cédula viva ya dejó de existir desde la norma que se quedó ya en Tumala. Mucho del sueldo que recibe uno en actividad no es pensionable. Un militar en actividad recibe 100%. El día que pasa el retiro, por ejemplo, un suboficial que ahorita en actividad recibe 3.800, el día que pasa el retiro va a recibir 2.500, 2.000, ¿me entiendes? Un 60%. El problema es que los que se han ido antes del 2012 los congelaron con la pensión que recibían hace 35 años. No, les subieron 500 soles. Estaban en 20%. Mentira, están en 20%. ¿Eso qué significa? Que en este momento tenemos una discriminación entre los jubilados. No hablemos de actividad porque los de actividad ganan mucho más, sino entre los jubilados. Los que son, antes del 2012, que es justamente la gente que se enfrentó en los conflictos con el Ecuador, que hizo frente al terrorismo, ahí están los Chavín de Huantar, etc., están con una pensión congelada. Entonces tenemos un técnico. ¿Se le subió 500 soles y ahí se quedó? Sí se subió. Bueno, ese es el importante. Yo soy militar, pero yo tengo mi boleta. ¿Cuándo me han subido? Tenemos 35 años peleando por esto. ¿Cuánto es tu subvención? Cuando sale Alberto Fujimori, perdón, en el gobierno de Alberto Fujimori, él comete una injusticia. Hace que le aumenten la gasolina a los generales y a los coroneles. Y eso hizo que un general y un coronel ganen un sueldo, digamos, decente. Pero de comandante para abajo hasta el suboficial no les aumentó nada. Están con la misma tensión de hace 35 años. Eso lo subieron durante Humana. Eso lo subieron. No, a los de actividad. Claro. A los de actividad. Pero a los que están en el retiro, no. Y ahora tenemos dos tipos de jubilados en el retiro. Tenemos los que salieron después del 2012, que ganan más o menos el 60% de su sueldo de actividad. Y los otros, los que realmente se fajaron en la lucha, que están con un 20%. Lo que se está pidiendo es que se nivelen entre jubilados, porque el artículo 174 de la Constitución dice que los grados, las remuneraciones y las pensiones son equivalentes. No puede haber un técnico de tercera que gane mil y un técnico de tercera que gane 300. No puede existir esa diferencia. Ahora, ¿esto lo hizo quién? Ollantumala. Pero si él era militar, ¿cómo no se dio cuenta? Claro que se dio cuenta. Él pensaba probar otra cosa. Pero ¿quién lo convence? El ministro de Economía, porque el ministro de Economía viene y te habla y te hace creer que se viene el armagedón. No, eso significa que... No, ya con eso ya usted no puede construir ni una carretera, ni un hospital, ni nada. Mintiendo como siempre. A mí lo que me extraña es que nuestro presidente actual es un economista reconocido mundialmente. Ha sido ministro de Economía y ha sido premier. Cuando yo tomé desayuno en su casa, cuando ya era presidente electo, él me dijo, general, eso no se preocupe. Eso lo vamos a arreglar, porque hay dinero de dónde. Y es más, yo a Torne ya le he indicado que vaya viendo eso. Y yo le dije, señor presidente, ¿y lo puedo anunciar? Anúncele. Y estábamos así, inclusive más cerca, porque nos han puesto lejos, como si fuéramos enemigos. No somos enemigos, ¿no? No sé. Nos han puesto aquí, pero bueno, cuando se vino a Ecuador estábamos mucho más cerca. ¿Te acuerdas? Un medio romántico todavía. Un medio romántico. Entonces, le dice... Se ha sentido intimidado con usted. Se ha sentido intimidado. Usted le dice que te ha dado pensión, entonces se ha asustado. Bueno, pero ojo. Él no es un miófito en economía, pues. Y me dice que... Él sabe perfectamente... Él está haciendo campaña, pues. El aumento representa solamente un 0.4% del presupuesto total. Es totalmente factible. No es nada viendo dentro del presupuesto. Ahora, justamente regresando a lo que yo te digo, si Keiko Fujimori hace que aprueben esta ley por insistencia, si se sigue fajando, como lo está haciendo, por todos los retirados que te digo, hay muchos que ya son... Pero claro, ese es el problema. Este es un Congreso que actúa en función de embolsones clientelistas. A los militares les doy esto y entonces me voy a ganar. A los de salud los paso a decas... Ojo, ojo, ojo. A las 728... Pero se están valiendo las promesas del presidente. El presidente esto no solamente me lo ha dicho a mí. Yo no he visto eso. El presidente lo ha dicho... En el plan no está. En el plan de BMK no está. Tenemos el documento que firmó con las Fuerzas Armadas. Para ganar las elecciones, después firma cualquier cosa. Ese es este... Bueno. Pero él ha manifestado permanentemente. Y una cosa, una cosa es que lo diga San Alanito, San Alan, ¿no? Otro santo preferido, que lo diga Ollanta, o que lo diga cualquier otro presidente que no era economista, a que lo diga justamente Kuczynski, que ha sido... Se está buscando, estaba querida ganar las elecciones. Pero además el problema es que sí hay cédula viva. No hay cédula viva. Respecto a la llamada remuneración consolidada, que no es el 60%, la remuneración consolidada, porque consolidaron una serie precisamente de conceptos, es como el 80%. No. Y respecto de eso, el jubilado va a tener el mismo sueldo que la remuneración consolidada, que se vaya a, digamos... No, no, negativo. ¿No? No, y es más... Bueno, es lo que dice acá. No, es más, te explico, te explico. La remuneración consolidada... Que se otorga al personal militar en actividad dispuesto. Nuevamente, nuevamente. Dentro de la remuneración consolidada, están una serie de aspectos que no son pensionables, por lo tanto, no pueden pasar a por parte. Pero ya se consolidan, pues, la remuneración consolidada. No es pensionable. No es pensionable. Pero a ver, si no me crees a mí, que yo soy militar, que vengo sufriendo estos 35 años, ¿a quién le vas a creer? ¿A quién te traigo para que le creas? Bueno, es que el concepto de remuneración consolidada... Entonces, no hay cédula viva. No hay cédula viva. Lo que se está haciendo acá es... Bueno, entonces tienen que modificar esta reacción. Bueno... Tienen que modificar, ¿no? Lo que sea, los jubilados... Un monto equivalente a la remuneración consolidada que se otorga al personal militar... Equivalente a la remuneración consolidada que se otorga al personal militar en actividad. Entonces, eso es cédula viva. No hay manera de... Es imposible... No, no y no. Bueno, entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia la relación? Escúchame. Tú ves, en este momento, la boleta de los que han salido después del 2012 y jamás un general ahorita en actividad pues quiere quedarse hasta, si es posible, un añito más, a aferrarse como sea o cualquier militar porque apenas sale al retiro va a ganar un campeón mucho más baja. Y lo peor es que los otros, los que salieron antes del 2012, pues están en el piso. Y tienes que entender esto porque esta gente está preparada durante toda su vida, por ejemplo, como conductor de tanque. A ver, tú, pues contrata un conductor de tanque. ¿Para qué te sirve un conductor de tanque? Ya que tiene 60, 70 años. Reinsertarnos nuevamente a la fuerza laboral es lo más difícil para un militar. Lo único que les queda es conseguirse un carrito viejo, al que hay un carrito viejo, y hacer taxi. Y eso es lo que hace la mayoría, pues. Y es la gente que ha dado... Mira, tú mismo... Bien, Graniel, ya nos ha terminado y se nos ha pasado el tiempo. Muchísimas gracias por su participación en la hora N. Tenemos que terminar la entrevista porque le estamos quitando mucho tiempo a Augusto Berte, el que viene ahora, que es presidente del directorio de Graniel Montero, que ha publicado un manifiesto interesante. Regresamos. Ok, muchísimo.